ah mataste a la diosa esa, menos mal, pues es que como lo hiciste tío, vaya movida ah pero lo que me enseñaste es a mí el otro día era un bicho, ya te digo, o sea, tuvo que entrarte todos los dispel y todos los críticos del mundo, no? porque era casi imposible o sea, cuando se duplicaba o sea, cuando se acaban las copias, joder, vaya movida yo es que ya tío, yo eso, a tanto no llegué, en el juego fui a la historia principal y ya está he dejado aquí, pulsa el Z o entra en el menú rápido para ver las cartas que has conseguido y equiparlas pues no puedo son las copias sonrientes tío, no me suena de nada ah, vale, vale palo de není, ¿no? aquí no me salen las que tengo yo no me salgo hasta de las cartas, la verdad ah, pues no, no me suena de nada, digas el carro no puede avanzar más el camino es demasiado empinado y además está infestado de bandidos pregunté sobre los nómadas del señor Toshman que habían trabado negocios con ellos dijo que los nómadas también habían tenido que abandonar su emplazamiento para mudarse al campamento temporal debido a los bandidos no me salgo a los nómadas para ver mi información, ¿vale? Toshman dejó su aldea para ir en busca de una cosa que vender pero no encontró nada bueno debería ir al campamento temporal y contar la historia al líder si me quiere sonar algo de los puzzles al principio tío, pero no me termino de ubicar es que bichos más agradables, ¿eh? yo también podría haberme montado el caballo ya no lo voy a hacer porque estoy al lado, pero parece que van a mostrarme la entrada Storas vigila a nuestros nuevos amigos ¿qué te trae por aquí? dos man, entonces ¿por qué no vuelves? siempre estás poniendo excusas argh, un día de estos va a darme un una un aneurisma por culpa de sus excusas absurdas intentaré haber gritado, no te preocupes grita, a veces espantas al pájaro este de mierda es un espía la gente que se desperdicó durante el ataque todavía no ha alcanzado este campamento temporal no creo que podemos centrarnos en las ruinas de Moray todavía no podemos dejarlos en peligro de esta manera ¿me ayudarás a echarles una mano? madre mía, en este mundo todo el mundo necesita mi ayuda yo voy a curar a los nómadas heridos vale ¿quién eres? ¿por qué quieres ayudarnos? ¿por qué íbamos a querer la ayuda de un forastero? oye, pues si no quieres la ayuda vete que te den por culo y me voy yo a lo mío ¿así que vas con ese sacerdote? bueno, es verdad que él nos ha ayudado así que tú también quieres ayudarnos perdón por haberte gritado estoy en los nervios desde el ataque de los bandidos espero que estén todos bien ¿le has tan hablado de ayudar a encontrar a los desaparecidos? oh, gracias en ese caso habla con Bauguin él te dará los detalles también que hay que recuperar las bolsas ¿qué tal con las prácticas Rivas? ¿cómo lo llevas? creo desde el evento hay que quitar la bolsa los que se escaparon conmigo se dirigieron al sur eso es bueno, hay que aprender mucho las prácticas tío los condenados van... bueno esto es misión secundaria así que nos va a salir el resumen aquí los hombros del campamento temporal no tuvieron tiempo de llevarse las cosas que necesitábamos antes de escapar podría el campamento quemado recuperar unas cosas útiles y llevárselas a... ah Siren se quejaba de que no encontraba cosas que vender por culpa de los bandidos pero entonces descubrí un objeto nuevo la carne de Wolchi me ha pedido que consiga carne y se lleve a la cina pues solamente espero que no tengáis ningún alumno como yo como era yo a esas edades bueno imagino que habrá de todo como en todas las clases es que tío tenía que ser desesperante para mis profesores o sea era más vago, más pasota porque había profesores que se... joder que mostraran interés en... en querer que lo aprendiera pero ellos no entonces tenían que sentirse muy impotentes voy a poder juntar a más de estos que me decía el número 2 orillas de piedras de los nómadas esto de aquí yo supuestamente tenía una habilidad especial en la Z pero yo creo que esta clase no lo tiene ahí ya están las teclas Z y X no tengo ningún medidor ni polla o sea se dirá hacia la X y no pasa nada ya me loco pero... luego lo investigaré en internet no sé Toma ahí tienes todo lo que necesitas amigo ¿que Raotin quiere que vaya al lado norte? ¿esta loco o qué? pero si esta lleno de bandidos Espérate de que ejes. El señor Ciren es un empresario con tanto talento y apuesto que podría venderse a los nómadas. Vale, esto es que le hemos dado la carne. Vamos a matar los bandidos. ¿Para qué va a pasar este hombre tranquilo? Pero hay un evento. ¿Es esto no? Sí. Ahí está, un puesto avanzado. Un puesto de vigilancia que diga destruido. Voy a por otro porque van a seguir saliendo. Aquí hay otro. No sepa que les pego la verdad. Un equipo por cierto. Este mapa es bastante más grande que los anteriores. No soy un ladrón, no soy ningún pícaro. Si fuera un asesino de estos a lo mejor te decía yo que sí. El nómada Shimane me dijo que tenía que conseguir espinas de wallow y cuernos de muncha y mostrárselos a Ayala. Madre mía. En alguna de estas me tenía que equivocar las cosas como son. Entre espinas de wallow, cuernos de muncha y Ayala en alguna me tenía que equivocar. Para demostrar mi valía como guerrero. No veo cuál es la conexión, pero aún así reuniré las penas y los cuernos y eso llevaré a Ayala. ¡Vamos! 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 Otro anillo mejor que el que tengo. Me faltan dos de estos. Coño, pensad que era un cactus. Es un enemigo. Cactus wallow. ¡Qué guapo! Qué llama dado para una partida de rol, eh. La mímica cactus. Ja. Vamos a equiparnos esto. Ah, vale, aquí ya empezamos con que hay cositas diferentes, ¿no? Que es el dominio y que es la especialización. Eh, ¿cuál era lo de...? Ahí el dominio, dominio. La duración de las ventajas que lanzas. La duración de las ventajas que recibes. El daño de bonificación por sumisión. Vale, esto es como más el tema de buffos y... PCs y... Condiciones así raras. Y lo otro es... Especialización, que es daño, ¿no? El daño de habilidad esotérica. Indicado elemental aumenta un tanto por ciento. Esto me interesa mucho la especialización, eh. Creo que me voy a quedar con el que me da la especialización. Porque... Pfff... No sé. De rapidez, 30 más, puede estar bien, ¿no? Nada, voy a ir con lo otro. Esos bandidos deberían pagarlo caro. ¿Eh? ¿Santa? ¿Fichas de guerrero? ¿Estás bien? Un momento. Un joven nómada llamado Shimae te ha pedido que hagas esto. Allá se da una palma en la frente. Ah, qué granujas es Shimae. Le pedí que me trajeras unas agujas, pero he conseguido que hagas el trabajo por él. Ay, qué astuto, eh. Qué cabroncete. No nos conoces de nada y nos has ayudado de todas formas. Si podemos recompensarte de algún modo, lo haremos. A ver, si me das unos guantes morados que son mejores que los que tengo. No te voy a decir yo que no. Están bastante guapos. Vamos a reparar... Todo lo que llevamos aquí. Voy a vender todo lo que... No voy a vender. Estos son mejor todavía. Estos son mejor todavía. A ver, es bastante barato. O sea que no... No pide armadura. Pues estas son. Vende. Te voy a vender esto. Esto, 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 esto. Esto, 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 esto. Y compro esto. Y compro esto. Tío. Es que el color amarillo así no. Pero si fuera al revés... Si fuera lo amarillo-negro y lo negro-amarillo me encantaría. Es que así no. Así no. No. Le voy a vender también esto porque... A mi no me gusta Rivas. Que yo toda la ropa... Es que tiene que ser lo negro o blanco. El 80% de la ropa. Eso no nos va a dar. No tengo punto medio. Bienvenido. Bienvenido. He llegado temprano para echar un vistazo. Pero aún no he encontrado información útil. Los madras me han contado lo mucho que les has ayudado. Tal vez deberías preguntarte por las ruinas... Preguntarles por las ruinas Moray. Es posible que a ti te den información útil. O tú, con tal de no hacer nada, cabrón. ¿Quieres que te hable de las ruinas Moray? Creía que no era más que un mito. A la abuela. A la abuela Trueno le encantaba esto. Claro, he visto la T mayúscula. Esperaba que hubiera un punto ahí. Pero... Es un nombre. A la abuela Trueno le encantan las historias de ese tipo. Leyendas antiguas. No recuerdo mal, hay un monumento en la salina... Donde están acampados los bandidos. El viejo Fowett está allí para avisarnos si los bandidos se ponen en marcha. Vale. Esta zona está plagada de bandidos. Ten cuidado. Tal vez este viejo monumento pueda susurrarnos los secretos de Encabia. Encabia es un reino que en tiempos prosperó en Yudia. Moray era la capital del reino y un día desapareció de repente. Típico. Capitales que desaparecen. Que desaparecen, se deshacen en el aire. Sé más realista. Más buenas ilusiones. Tengo puntitos. Un segundo día. A ver, la nueva habilidad esta... ¿Qué tiene? Esto. Sí, sí, sí. El punto este... A ver, ¿cuál es la otra habilidad que utilizo mucho? La A. La A la utilizo mucho, la verdad. Que no tengo para poner puntos. Pues nada. A ver, ahora la W. No, tampoco. Un poquito. Me esperaba que fuera más. Maldita escoria. Maldita escoria. Maldita escoria. Espera, ¿tú eres el héroe que ahuyentó a los bandidos? Muchísimas gracias. Por cierto, ¿qué te trae por aquí? La verdad es que no entiendo esto que está haciendo Amazon de no doblar todos los textos. Es que... Es que me pone negrísimo. De verdad. O todo o nada. Si quieres dejarlos en inglés. No me importan. No me importa. Es que en New World, ¿te acuerdas Rivas? En New World es igual. Solamente te dicen la primera frase. Me chirrían más. Y luego te vas a Elder Scrolls Online. Tío. Y todos los putos NPCs con los que hablas. Todos. Tienen todos los diálogos en la voz en inglés. Todos. No hay ni uno. Una puta pasada. Que si no quieres poner NPC de voz a los secundarios. Pues no se las pongas. Ya lo leo yo. Pero no me pongas en todos la primera frase y luego no me termines. Porque me jode un montón. Dios. Los bandidos están amasando una fortuna con la sal de la salina que han ocupado. Puedes ayudar a Fovet a destruir la salina y así a cortar la fuente de ingresos de los bandidos. Ok. ¿Tú qué quieres? ¿Ves a los bandidos allí en la salina? Un día ocuparon e hicieron prisioneros a los nómadas. He oído mucha madrilla sobre este aventurero. Bueno, dame el resumen. Puedo derrotar a los bandidos que ocupan la salina y rescatar a los nómadas que han capturado. Enseñales quien manda. Enseñales quien manda. Ya. Un. 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 Ahí está, solamente tengo que llamar un montón de sal. Destruir las rocas que bloquean el agua. ¿Dónde coñón será eso? ¡No! Bueno, acabo de gastar dos runas de estas elementales para destruir un objeto. Madre mía. El problema que tiene grabado es el monumento, este de aquí. Voy a bajar esto al 90. ¿Qué pasa? Lo corrompió. No puedo hacer TP desde aquí, ¿no? Ah, pues sí. Bueno. No sé si vender pociones. Es que estas ya no curan tanto realmente. Tienen dos 74 y 45 de estas. No es de bloquear un 30% de 1711, ¿cuánto es? la mitad sería 850 un poquito menos de la mitad bueno, un poquito no un poquito menos de un cuarto un poquito más de un cuarto, 400 y pico no, esto realmente me cura más que esto realmente no es tan bueno cuando tenga mucha más vida a lo mejor sí, pero ahora mismo no a estas se las voy a quitar es que van a robarnos todos los días ¿has encontrado el monumento? me alegro ya no vamos a decir nada más hijo de puta el sacerdote que te acompañaba se ha marchado dijo que iba en busca de más monumentos siempre estaremos en duda con él en la marcha del sacerdote le recibió un mensaje de Zarga que ha estado vigilando a la guardia de los bandidos esos malditos indeseables van a pedir un rescate a los prisioneros que hicieron cuando nos asaltaron ya has hecho mucho por nosotros me da vergüenza pedírtelo pero por favor, yo no puedo confiar en nadie más nuestra situación es terrible pero somos incapaces de unir fuerzas es patético estando tan desorganizados nunca podremos rescatar a esos prisioneros los bandidos de Arenas Blancas no son más que una banda de matones se vendrán abajo si pierden a Chera, su líder vale, nos ha quedado por la Chera a ver, Matan que ha estado espiando a la guardia de los bandidos de Arenas Blancas me dijo que almacenan el agua y las armas en ese mismo sitio puedo destruir sus botellas de agua potable y sus restantes de armas ¿qué estás? dándole cañita al juego, Rivas pues a ver, yo tengo la política con los juegos de que si me atasco en un sitio y empiezo a ser frustrante bajo la dificultad no me complico lo más mínimo o sea, un juego está para para pasarlo bien si lo tengo que intentar me gusta que sea complicado, ¿no? pero si lo tengo que intentar más de 15-20 veces mira, prefiero bajar la dificultad y seguir avanzando porque claro, es que tú ya estás en un punto en el que realmente no puedes avanzar como tal más, o sea, tú estarás ya a nivel casi máximo si no estás al máximo ya ¿no? hay un eventillo por aquí derrotar a los bandidos vale, un porcentaje lo que pasa es que ya pongo pues hacer es decir, si tuvieras que subir de nivel y demás pues lo entiendo que puedas dar la vuelta e intentar hacer otra cosa pero es que ya es cuestión de de que se hagan las cosas o de que no tienes los hechizos que se necesitan porque has decidido optar por otro tipo de hechizos para los personajes esa cosa es que no además, tened en cuenta que por defecto 78 de chapa pero puedes darle con alguien que no sea un crítico o sea, 7 pero what the fuck ¿cuánto estuvo lo más alto al dar? vale, o sea que es un super toro de esos de mierda tan dopados a ver rescata aldeanos ¿dónde están? me han agotado flechitas ahí aquí, ¿no? a ver, algún ataque Bueno, no se ha muerto. Vale, uno de dos. Aquí no parece vaya más. Creo que sube de alguna forma ahí arriba. ¿Por qué saltas cuando tienes escaleras? No, no entiendo. No entiendo por qué has hecho eso. No puedo, ya he liberado a dos personas, ya no puedo más. Esto lo pillamos. Por favor, ayúdame. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Mira el multiplataformeo que tiene esto. Vale, amigo, está aquí. He encontrado un mapa del tesoro que tenía un nómada. Pero es tan antiguo que no se entiende nada. Jefe, ¿y si le echas un vistazo? ¿Qué pasa? Oye, sí que salen rápido los pichos otra vez. Vale, a ver. Creo que el mapa no es un objeto que nos hayan dado, sino que tenemos que seguir con la misión. Increíble, estoy alucinando. Increíble, estoy alucinando. Has derrotado a la guerra. ¿Ves a hablar con él? Es increíble, un trabajo magnífico. ¿Cuál es ese famoso forastero, verdad? Gracias a ti, nuestra gente pudo se volver sana y salva a la sualdea. Juro por el sol de Yudia que algún día te recompensaré. Dime si puedo hacer algo para ayudarte. ¿Cuál es el nombre de las ruinas Moray? ¿Las ruinas de Moray? Sí, mi abuela me hablaba de ellas cuando era joven. Se trataba de un reino que fue próspero y que acabó hundido en el suelo. Pero no es más que una leyenda, nadie se la cree. De momento solo me importa detener a los bandidos. El sacerdote que te acompañaba me preguntó por dónde estaba el monumento. Pensaba que podría ser una pista sobre la ubicación de las ruinas Moray. El monumento está en el camino a la llanura de Aregal. Allí podrás encontrar el sacerdote que venía contigo. Por cierto, ¿qué es ese papel que tienes en la mano? ¿Lo llevaba a Chera? Sí, lo llevaba encima, tiene que ser importante. ¿Puedo echarle un vistazo? Toma. Está demasiado dañado para comprenderlo. Espera, puedo discernir algunas cosas. Te lo ruego que me deis un momento. Creo que puedo restaurar las partes dañadas. Ahora veo lo que es. Se trata de un mapa del tesoro. He oído que algunos cazatesoros hablan sobre los lugares secretos repartidos por el continente donde se están juntando algunas glorias del pasado. Me parece que este mapa ya ha marcado uno de esos espacios secretos. Toma, cógelo. Busca el lugar que indica el mapa y después le encuentres un tesoro. Vale. El sacerdote que buscas se encuentra allí. Es como los que hemos encontrado hasta ahora. Vale, esto está aquí justo. Esto de aquí es esto, sí. Pues debería de estar... Ahí. Mira, una pista sobre Moray. Los monumentos están dedicados a las ruinas de Moray. Esto confirma que aunque no se sepa dónde exactamente Moray está en algún punto de Yudia. El monumento que has descubierto también hablaba de Moray, ¿verdad? Le he preguntado a los Mómadas, pero no he averiguado ninguna información especial. Sorprendentemente, muchos son escépticos acerca de las ruinas Moray. Parece que su realidad es tan dura que no quieren creer en el glorioso pasado del que hablan sus ancianos. ¿Te acuerdas de Trueno? La chamana que mencionó Baldi. Estos chamanes poseen un poder místico heredado de los ancestros. Entonces es posible que sepa algo sobre Moray. Busca de más monumentos. Aventurero, ven, busca de la chamana Trueno. Esto es solo el principio. Kisar, el rey de Enkabia, experimentó con hechicería oscura con el fin de conseguir un gran poder comparable al del héroe Lutera. Sin embargo, Thanatos, la criatura a la que Kisar invocó de otra dimensión, escapaba al control humano. Después de que una ola enorme asolara la tierra, la capital de Moray se sumió en la oscuridad. Thanatos, madre mía, qué nombre. Qué nombre de voz final, eh. ¿Será otro bicho como el de antes? No, este ya es más desagradable aún. Ay, Dios mío. Ya que lo pienso a veces, que estaría guapísimo irse a un mundo de fantasía, entrenar, poder pelear, tener habilidades mágicas, pero enfrentarte a estos bichos que son tan asquerosos. Dios. Y con todas las veces, digas, con todas las veces que ha acabado Skaz en las partidas de rol dentro de una criatura repugnante, se me quitan todas las ganas. A ver, estos bichitos, bueno, dan asco, pero vale, son más o menos pequeños, pero las cosas gigantes, ay, Dios mío. ¿Qué tal el iconito este? ¿Qué tal el iconito este? Aquí no tenemos nada. Esto podemos pillarlo. Y vamos camino de la reunión de los nómadas cuando nos atacaron. ¿Quién nos ha atacado? Gracias, eso me aporta muchísima información, jovencita. Ya te hemos terminado de llorar, ¿no? Se los llevaron a todos. También a la chamana Trueno, ¿verdad? Casualidad, ¿eh? Y a muchos otros que vinieron para la reunión. Yo tuve suerte, hubo dos, Locon y Brahar, que me ayudaron a huir. Eran bandidos, pero se reformaron y decidieron ayudarnos. ¿También vas a ayudarnos? Muchísimas gracias. En este caso, por favor, busca a Locon. Se ha ido a ver qué planean de ver los bandidos. Lo típico, estás en un grupo de bandidos y estás haciendo algo en plan... Bastante turbio y te arrepientes a última hora y dices... Vamos a salvar por lo menos a un par de ellos. Vale, antes de ir a la misión... Voy a desbloquear este tripuerto, la ciudad, esta o asentamiento, lo que sea. Así puedo luego venir aquí rápido. Que se imagina que nos mandaran a esta ciudad en algún momento. ¿Eres aliado de los bandidos? Yo antes era bandido. Ahora no me fío de los demás. ¿Por qué he cambiado de idea? Tal vez no sea una buena persona, pero me niego a pedir rescates de gente inocente. Eso está a un solo paso de convertirse en cazarrecompensas. Me alegro de que quieras ayudarnos. Hay una chamana entre los prisioneros, una anciana. No dejaré de lanzar maldiciones al jefe, que está empezando a perder la paciencia. Si quieres salvarla, tendrás que darte prisa. Mi jefe, Dadan, está enfadadísimo con ella. La verdad es que el nombre de tu jefe hace que pierda un poquito... El respeto que se pueda tener ante él, Dadan. También me dice el nombre y me entra un poquito de risa. Contaos todos, por favor. ¿Quién eres? Uf, no eres bandido. Por cierto, ¿qué es todo esto? ¿Es de parte de Locon? Bah, no tiene que preocuparse por mí. Soy Bahar, antiguo sicario oficial de los bandidos a la guerra de espina. He, he. Anda, toma. Vale, dos más habilidades. Ah, pero todo tiene un precio. A cambio, quiero que recuperes algo mío. ¿Está bien pelear? Jaja, claro que sí. Pero antes era sicario oficial de los bandidos a la guerra de espina. Ya lo has dicho antes. Repites. Caja de madera. A ver, tenemos cositas nuevas. Esta no me voy a poner porque me quita dominio. Bueno, esto lo tenemos que abrirlo. Vamos a ver, en teoría. Si yo utilizo esto. Es espacio de solo oposiciones con la tira juguetes. ¿Cómo me pongo esto? ¿De dónde me equipo yo a esta mierda? Bueno, no sé. Vale, supuestamente esa poción me va a rellenar el indicador S. De la habilidad supertorda. Vale, tengo dos nuevas habilidades. Es este y este. Patada de viento presto. Da una patada giratoria en el aire que golpea a los enemigos 22 veces. Ahí es nada. 22 veces. Desplazas hasta 14 metros usando la habilidad. Si puedes cambiar la dirección del ataque con el cursor. Vale. Das nueve pulmetazos. Se inflige que te da 20 de daño total. Uff. Persona habilidades como muy tordas, ¿no? Ah, pero te vas desplazando. No me gusta. Vamos a probar el otro. Bueno, un estático quizás, ¿no? ¿Por qué tenía yo ahí en la D? Esta, ¿no? Esta no. Tenía, tenía, tenía... A ver, que venga aquí. No quiero pegar a más gente. A ver. ¿Qué habilidad tenía yo en la D? Esta. Aquí tienes tu cajita. Quema los sacos de comida de los bandidos. Romper algunas jaulas y rescatar a los nómadas. Vale, o sea, que quieres que siempre el caos, ¿verdad? El nómada Zervan dijo que los bandidos le habrían robado su comida y no podía recuperar lo que quisiera. Vale. Vamos a quemar la comida. Los nómadas cautivados no sé dónde estarán. O sea, ya es suficiente. Ah, vale. Son los puntos número dos. Vamos a quemar la comida. Ay, me ha atajado. Idiota. Y ahora tenemos que derrotar a Dadan. Alguien le está dando ya para el pelo. Aquí. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. Perfecto. Los cielos me han salvado. Capturaron de camino a la reunión. Por cierto, que han sido de los demás. No soy el único sobreviviente, ¿verdad? Iría a ver si todavía falta alguien más. Coño. ¿Ves? Déjame en paz. Si volvían a salir los hijos de perra, me da tiempo a leer. Hablamos luego, entonces. Dejado, tiramos el TP. Aquí. De nada. ¿Qué monumentos en Aregal con grabados sobre Encavia? Ja, ja. Monumentos, eh. La vieja Trueno conoce más historias que nadie sobre esos asuntos. Pero diga lo que diga, deberías cogerlo con pinzas. La mitad de las cosas que dice Trueno son tonterías. Además, sigue creyendo que Moray existe. Bah, no es tan vieja como para estar senil. Por eso creo yo. En fin, habla con ella. Deberías preguntar a Trueno, pero no esperes mucho. Gracias por tu... Aquí llega mi salvador. Dime, ¿por qué acudes a esta señora mayor? Bien, ¿cómo es que un forastero como tú sabe de la existencia de esos monumentos? Espera, ¿hablas en serio? ¿Estás buscando a Moray? Si crean los míos, creen ya en Moray. Pero te lo digo de verdad, no estoy sin ir ni delirando. Moray existe. Me encararé de decirte dónde puedes encontrar lo que buscas. Ve a ver los monumentos por ti mismo. Después hablaremos. Cada vez que tenemos una reunión en un montón de nómadas, me piden que les lea la fortuna. Pero soy una chamana, no pitonisa. En cualquier caso, necesito dientes y piel de lombriz de sal para leer la fortuna. ¿Podrías conseguir unos cuantos y llevárselo a mi aprendizbre? Vale. Voy a dejarlo por aquí, gente. Voy ahí a ver si como algo de más. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a los que se han pasado por Twitch. Sobre todo a los que han comentado, como Rivas. Un corazóncito para todos vosotros. Y también a la gente que esté viendo esto en YouTube. Como siempre. Si os gustan los vídeos de YouTube, dadle like. Suscribíos al canal, dejad comentarios y tal. Y recordad que hago también directos en Twitch, donde voy a estar más avanzado en el juego, por si os queréis pasar. Así que nada, nos vemos. Vamos. 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 Vamos.